Deseo amarte en este día cuando el sol peina las cabelleras de los árboles y se anida como caracol en las bocas de las flores. Entregarme a ti como un río que se pierde en el mar. Amarte sobre un lecho de pétalos que se extienden a la luz bajo las nubes que desbordan el horizonte. Y amarte aún más profundamente a la hora en que se encienden los cirios del cielo. La angustia viene desde nuestro destierro bíblico con extraños y hondos sonidos. Es una ansiedad que no cabe en el camino de los huesos. Está ahí como galaxia silenciosa en nuestro mortal universo. Nuestra existencia está llena de pesadumbre, hastío, ansiedades extrañas y misteriosas andaduras. Naufragios, dichas furaces y recuerdos que se resuelven en el pozo del silencio. Nos dejamos llevar por ilusiones, por el amor que embriaga el corazón y la luz que fluye de un poema para no vivir cansados de nosotros mismos. Cuando se creó el cosmos, el hombre se dio cuenta que todo tiene un final. Se apoderó del corazón el miedo. Inventó a Dios contra la nada. Entonces aparecieron los filósofos, hablaron de la inmortalidad, de lo efímero y del cansancio de vivir. Y Shakespeare pudo concebir motivos para las víctimas de sus tragedias. Una gota de luz se derrama sobre el espacio. Una gota de lluvia se volatiliza en la arena. Una gota de sangre se extiende sobre el cuerpo. Una gota de luna envuelve la noche. Una gota de amor cubre a los amantes y una gota de silencio a los huesos de la muerte.